Para nosotros es un orgullo celebrar este año las jornadas anuales aquí en Valladolid. Se trata de aplicar la tecnología y la investigación y la innovación en este sector de los cultivos extensivos que es fundamental como en todas las actividades del sector agrario y agroalimentario y que permite mejorar la competitividad y la rentabilidad de nuestras explotaciones adaptándola también en virtud de una sostenibilidad y una biodiversidad que son fundamentales en este momento en las producciones agroalimentarias. Se trata de que desde la mejora vegetal con estas nuevas variedades se creen nuevas herramientas y que se puedan poner a disposición del sector para seguir produciendo alimentos suficientes y de calidad para toda la sociedad. Sobre todo, y es muy importante, tiene que llegar de forma práctica a los agricultores porque al final son ellos los receptores necesarios de este tipo de conocimiento y que puedan incorporarlo a sus decisiones cada uno en su explotación. Lo que queremos hacer es mostrar a los agricultores que vienen a la jornada y especialmente a los agricultores de Castilla y León, de donde vienen muchas de nuestras variedades antiguas, la diversidad que mantenemos en los bancos y el potencial que tienen estos cultivos, especialmente en estos momentos, que es necesario diversificar el campo, buscar variedades que resistan condiciones estresantes y buscar nuevos cultivos para las nuevas agriculturas y las nuevas necesidades de los agricultores. En la red de ensayos de Genuce seguimos apostando también por temas como verlo, cómo estas variedades se comportan desde un punto de vista productivo y de calidad con menos insumos externos a la explotación desde el punto de vista que puedan ser más sostenibles también ambientalmente. En principio la red Genuce es el segundo año que se está empezando a evaluar nuevas especies de leguminosas porque hasta ahora se ha estado haciendo un poco de manera independiente entre los centros de las distintas comunidades autónomas, pero este año sí que hemos intentado hacer una red de leguminosas. Con lo que buscamos que nuestros agricultores sean capaces de ver las evoluciones que hay en cuanto a variedades vegetales, en cuanto a niveles de fertilización, en cuanto a sistemas de nutrición vegetal, etcétera, etcétera, algo tremendamente importante un poco también para dar esa sostenibilidad al sector productor y buscando también un poco ese relevo generacional que tenemos ahí a nuestros centros de formación profesional y yo creo que todo lo que sea innovación y digitalización es parte de ese futuro en el que queremos que nuestros jóvenes se integren lo antes posible. Evidentemente Castilla y León es la comunidad autónoma por excelencia, a nivel de cereal es prácticamente un tercio de la superficie y de la producción de cereal de España se hace en Castilla y León, yo creo que siempre hemos sido el granero de España y tenemos que seguir mejorando en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad para seguir demostrando que somos capaces de seguir produciendo cereal de cara al mundo. Actualmente tenemos un proyecto en marcha llamado Soil Legume Crop financiado por el Plan Nacional en el cual queremos ver el impacto de la combinación de esos diferentes sistemas de laboreo con diferentes rotaciones con menor o mayor inclusión de leguminosas en las mismas. ¡Gracias! 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 Gracias.